Música 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 Vamos a dormir, vamos a dormir ¿Ya podemos? Si, si, si Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música ¿Esois más tontos? Si, si, que os hemos salvado la vida Música 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 Joder, tío No, no, ha sido Eso es como decían los de Familia y Cansado Yo de mayor Quiero que me incineren Y que me esparzas mis cenizas por ahí Para hacerme uno con el combo. Maricón. Es verdad, tío. Voy a coger... Voy a coger con esto. Me da algo, ¿eh? Tampoco podemos quedarnos... ¿Toda la vida? Toda la vida, aquí. Oye, oye, oye. ¿Y se me ocurre una cosa? ¿Qué? Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué haces? Tanto los cojones. Es por el flow negro. Ya, ya. De repente, si me da algo en esto. Ya, ya. ¿Qué se me diga? Ya, 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 ya. Tanto ven pa' aquí. Pa' aquí. Voy pa' allá. Pincheto, no voy a llegar. I'm going down, man. Por 20. Tío, ¿qué te gusta? ¡I'm going down, man! Me cago en la leche. ¡No te gusta, man! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Puedes peliza gratis! Desde TweetDeck, ¿qué cojones? Sí. ¡Hasta luego! Hostia. Eh, Tonacho, ¿estás bien? Eh, Tonacho, ¿estás bien? Hostia, tío, ¿qué te ha pasado, tronco? Vale, un momento. Casi me muero, Chincheto. Esto es plataforma de espera, ¿verdad? Casi me muero, te lo juro, tío. Suscríbete. Suscríbete. Don Nacho. Sus, sus, suscríbete. Chincheto. Suscríbete. Don Nacho. Suscríbete. ¡Hija!